Va a tener ser el más romántico que un triste Siempre juntos te prometiste Pensé que el día que te fueras yo no la iba a pasar triste Ahora gozas, ¿te gusta que el tipo te mande rosas? ¿Qué más quisiera? Yo quiero por algo pasar las cosas Dime si crees que te va a querer como te quise Sería aburrido, entiante todas las cosas que yo te hice No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación ya Sé muy bien que tú estás No quiero olvidarte sabiendo que tú no podrás No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación ya Sé muy bien que tú estás No quiero olvidarte sabiendo que tú no podrás Cuéntame qué opinas acerca de mirar de falda No creo que él bese tu cuello y toque como yo tu espalda Ultimos barrazos a todo lo que nos vimos Ni sabanas huelen a todo el amor que nos tuvimos En verdad te dije miertas, mi amor no lo compartas Vas a ver que un día se va a aburrir de estarte haciendo falta Contesta que si quieres ser de forma honesta Dime si te va a poder hacer una canción como esta Y estoy harto, esto es como viviendo en un infarto Mamá no preguntes más, estaré llorando en el cuarto Nena, perdón por depender de mis orgullos Tus labios como los míos acostumbrados a los tuyos Estoy viviendo en esta nube gris Debería ser llorando y ahora te estás haciendo feliz Saber el nuestro no se encuentra tan fácilmente Vuelvo rápidamente y el tiempo pasa lentamente No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación ya Sé muy bien que tú estás No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación ya Sé muy bien que tú estás No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación ya Sé muy bien que tú estás No quiero que me digas adiós más No quiero discutir en una relación ya Sé muy bien que tú estás Queriendo te olvidar, que sabiendo que tú no podrás